Amenazándome, vienen mensajes de texto, también tengo toda esta evidencia. Fueron de menos a más. Efectivamente no lo consideré de mucha relevancia. Pensé que se trataba de alguien que estaba por ahí tratando de jugarme alguna mala broma. Pero ya tengo dos días que recibí audios bastante agresivos. ¿Qué era lo que se decían? La verdad, por seguridad no puedo revelar el contenido. ¿Pero son hacia tu persona, hacia tu integridad? Hacia mi integridad. Y obviamente por razones de seguridad no puedo revelar el contenido. Ya lo platiqué con mi dirigente estatal. Estaremos en próximas horas solicitando que se emita algún documento, alguna solicitud de protección para la candidata. Pero también algo que me preocupa a mí no es el tema solo de la candidata. Pues es el tema de tu familia, de tu equipo, de colaboradores, la gente que te acompaña de manera solidaria. Entonces, pues es una preocupación general de todos los que estamos participando en esta campaña. Haremos la solicitud de protección, pero también haremos una denuncia para que se tenga conocimiento. Y también hago patente, pues que habrá señalamientos de quienes están tratando de intimidarme. No, o sea, la verdad estoy... ¿Estás sospecha de la niña, Karim? Pues tengo por ahí algunos posibles sospechosos gente que no está contenta con lo que he venido haciendo en la campaña. ¿De algún partido, Lupita? ¿Adversario? ¿De algún otro frente político? No, mira, la verdad no quiero revelar esta información. Ya presentaré la denuncia, pero las personas que me lo están enviando saben a quiénes me refiero. Tienen que ver con este video. Gracias.